¡Como! ¿Qué tal? Aparezco otra vez en cámara para poder desearles un feliz año nuevo y que el siguiente sea mejor. Espero que hayan pasado unas felices navidades con su familia o con las personas con las que lo hayan festejado. Y sin más que decir yo me despido, mi nombre es Mafio Reyes, ¡Adiós! ¡Adiós hasta 2021 y que venga 2022! ¡Esperen las nuevas cosas! ¡Chao! Ya al tenerlo de frente, le pregunta que a pesar de no poseer un don, puede convertirse en un héroe. Solo que All Might se transforma en un hombre flacucho y al hablar empieza a sangrar, así que Medorilla se asusta, pero este le explica por qué le pasa esto. Ahorita que lo pienso, ¿te consideras una buena influencia para Mafio Reyes? ¿Por qué lo dices? Bueno, es que pienso que eres una mala influencia para él, porque siento que cada vez está peor. Les recomiendo un disparo largo, uno corto y uno largo. ¿Qué tienen que ir? ¿Tienen que ir destruyendo esos monitos? Mientras, tienen que ir... ¡Ay! Ponerse atentos a que no les pegue esa bolita. ¡Adiós! ¡Suscríbete a la campana! ¡Hasta la campana! ¡Suscríbete a la campana! ¡Adiós! ¡Suscríbete a la campana! ¡Suscríbete!